Hola, qué tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Bernie Eccleston porque Bernie Eccleston está acusado de un fraude de 400 millones de euros y bueno, como sabemos al ex mandamás de la Fórmula 1 le abrieron las autoridades judiciales de Reino Unido una investigación por representación falsa con activos dentro del ejército. Dentro del extranjero y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Bernie Eccleston vuelve a estar en el disparadero, en boca de todo dejó el mundo del gran circo, pasó unos meses en la sombra pero en los dos recientes años ocupa de nuevo la comilla de la Fórmula 1, ahora ya que fue acusado por fraude de falsa representación en el extranjero y la Fiscalía Británica le abrió una investigación judicial según apunta la Fiscalía de este país. Bueno, como sabemos el Fiscal Jefe de la Corona, o sea Andrew Penhall, admitió que todos tienen derecho a un juicio justo y que no se debe informar o compartir información para evitar que pueda perjudicar la investigación. Y bueno, el Servicio Fiscalía de la Corona recuerda a todos los interesados que los procesos penales contra este acusado ahora están activos y que tienen derecho a un juicio justo. Es extremadamente importante que no se informe, comente o comparte información en línea que pueda perjudicar de alguna manera estos procedimientos. Entonces fue lo que declaró, bueno, el magnate inglés que anteriormente fue el CEO de la Fórmula 1 fue acusado de no declarar bienes en el extranjero por valor que podrían superar los 400 millones de euros. Fueron señaladas las fuentes judiciales al medio Sky News y bueno, ese es el resultado de una investigación penal compleja y de alcance mundial realizada por el Servicio de Investigación de Fraudes HMRC, Hacienda y Aduanas de su Majestad, el departamento encargado de recaudar impuestos, de otorgar ayudas estatales y administrar otros regímenes reguladores. Bueno, eso señaló el director del Servicio de Investigación de Fraudes, Simon York. Bueno, declara que el valor es de más de 400 millones de euros y que van a tomar medidas según vayan obteniendo e investigando estas pruebas. Todo el mundo es igual y nadie está por encima de su alcance. Y bueno, la acusación penal hace referencia a las obligaciones fiscales previstas derivadas a más de 400 millones de libras esterlinas de activos en el extranjero que se ocultaron al HMRC. El organismo está a favor de los contribuyentes honestos y tomaremos medidas duras siempre que sospechemos de fraude fiscales. Nuestro mensaje claro no está fuera de nuestro alcance. Bueno, con eso insistió y bueno, Eccleston comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo día 26 de agosto a las 10 de la mañana hora local de Reino Unido para la primera audiencia de este caso. Bueno, no es la primera vez que estaba involucrado en polémicas en los recientes años, hace tan solo un mes. También fue duramente criticado debido a sus declaraciones a favor del que es para él su amigo, o sea, el presidente ruso Vladimir Putin, admitiendo que daría su vida, que se pondría delante de un proyectil si fuera necesario por el primer ministro ruso acerca de la invasión a Ucrania. Y bueno, y esto fue lo que él aseguró. Aún recibiría una bala por él, preferiría que no me doliera, pero de todas formas la recibiría. Putin es una persona de primera clase y lo que está haciendo es algo que creía que era lo correcto. Desafortunadamente es él, como mucha gente de negocios como yo, que cometemos errores de vez en cuando y cuando lo cometes tienes que hacer lo mejor que pueda salir de él. Bueno, aparte de eso, ha cargado duramente contra el septuple campeón mundial Lewis Hamilton, del que dijo que estaba más centrado en la moda y sus negocios que en conducir un coche de Fórmula 1. Y que se olvidó de dar las gracias a Toto Wolf por todo lo conseguido gracias al equipo Mercedes Benz. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.